Me cabe el gran honor de poder iniciar esta ceremonia significativa, muy significativa para nosotros, con la finalidad de hacer una breve reseña del proceso que hemos pasado conjuntamente entre la Universidad Nacional San Antonio Abad y la Red Resistencial Cusco en esta labor sumamente importante que ha sido y sigue siendo todavía para todos nosotros un reto, me refiero al proceso de vacunación contra esta pandemia, contra la COVID-19. Yo quisiera resaltar los resultados, creo que son muy visibles en esta tercera ola de enfermedad, en la que ha habido una gran cantidad de personas contagiadas y una cantidad mínima en realidad de fallecidos y de hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos, gracias al proceso de la vacunación. Y esto no hubiera sido posible sin la participación de la Universidad Nacional San Antonio Abad y Cusco, a través de sus autoridades y de sus trabajadores, a quienes el Seguro Social de Salud del Perú, desde la Red Asistencial Cusco, viene a ofrecer un homenaje, un agradecimiento, un reconocimiento, a nombre no solamente de los asegurados, sino de toda la población cusqueña que se ha visto beneficiada por este trabajo, por este esfuerzo, conjunto de médicos, médicos, enfermeras, técnicos, todos los profesionales de salud que han participado. Realmente es un gusto para mí regresar a mi alma mater, a mi casa de estudio, en la posición en la que estoy ahora, viendo a compañeros, a maestros, y poder ser parte de este acto sencillo, pero significativo de reconocimiento. Muy agradecido por la parte de todos quienes estamos todavía y hemos estado aquí en este esfuerzo. Y agradecimos de estar a la Universidad San Antonio Abad y Cusco a través de sus autoridades por brindarnos esta facilidad de implementar esta vacunación. Y se ha logrado vencer, hasta el momento, como dice el doctor, con menor mortalidad. Pero es en la vacunación, tenemos una población, la economía del país, la salud va a se acuerda totalmente. Estamos andando en una nueva normalidad. Gracias a que todos hemos aportado el beneficio de la vacunación. Y lo hemos logrado. Nuevamente, el día reciente eterna, a ustedes, señoras y señores de la Universidad San Antonio Abad y Cusco, y también a todos ustedes. Y en memoria de nuestros caídos. Tenemos más de 500 médicos, enfermeras, y unos 250 mil muertos por esta pandemia. Entonces, gracias a todos. Muchas gracias. Muy agradecidos por este reconocimiento. Muy agradecidos por este trabajo así conjunto. y que en lo sucesivo estamos correctos porque la salud es un eje fundamental. Sin salud no hacemos nada. Y medicina humana y la tricentenaria está siempre a la vanguardia de que la salud de nuestra población jusqueña vaya siempre desguardada como debe ser. Muchísimas gracias. Somos la San Antonio Abad del Cusco y la población civil la que agradece a esa luz, sinceramente. Muchas gracias a esa luz por ponerse a la vanguardia y a banderar lo que viene a ser la defensa de la vida. Seguimos viviendo, lamentablemente, este proceso tan terrible de la pandemia. Pero como población tenemos que juntar esfuerzos. Y esos esfuerzos, bien lo ha dicho nuestra señora decana, se logran objetivos cuando hablamos un lenguaje común. Gracias a esa luz como universidad y como población porque se han puesto en línea a la defensa de la vida. Nosotros como universidad no podemos estar al margen. Como académicos, mucho menos. Es por eso que cualquier circunstancia que exista, estamos siempre para coadyuvar y al mismo tiempo recíprocamente también para seguir un camino común. La UNSAC agradece el reconocimiento de Salud Cusco y tiene el compromiso de seguir trabajando por la población cusqueña y la comunidad antoniana. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.